En esta casa no voy a cantar, porque esta niña me va a enamorar. Cruzó el cielo un ruiseñor y se posó en tu ventana. Un gajo de la mañana que vio crecer el amor, lloró por el ruiseñor y por la nube lejana. Eslabones de rocío, cadenas del ruiseñor, que poco sirven las alas cuando amanecen mojadas por el llanto de una flor. A veces te recuerdo Sobre el espuma lejos ande el olvido Sobre el espuma lejos ande el olvido Bajo este sauce solo yo te he querido Y se ha quedado el sauce más pensativo Y se ha quedado el sauce más pensativo ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la samba arrepentido Me vuelve con la samba arrepentido No sé por qué desando Sabiendo que son otros nuestros destinos Sabiendo que son otros nuestros destinos Ya me vuelve con la samba arrepentido Ya me voy con la tarde triste dolido Nuestro amor es recuerdo Lo lleva el río Nuestro amor es recuerdo Lo lleva el río ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la samba arrepentido Me vuelve con la samba arrepentido Me vuelve con la samba arrepentido Y ya me vuelve con la samba arrepentido Me salta y me vuelve con la samba arrepentido Me vuelve con el corệu